Hola Marga, ¿cómo estás hoy? Estoy bien. Esta es tu primera vez en Eurovisión, después de tu victoria. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes ahora? Porque es su primera vez después de su triunfo aquí en Eurovisión infantil. París. Muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí. Y espero pasármelo. Bueno, me siento bien. Es un placer para mí estar aquí. Me siento bien, realmente. ¿Qué sucedió a ti después de la victoria de Eurovisión? Sé que has hecho algunos álbumes en Japón. ¿Qué sucedió después de su triunfo? Sé que ha grabado algunos discos en Japón. Sí. ¿Qué? Yo hice varios discos de mi, de la victoria de Eurovisión. He hecho cinco discos. Y en Japón también se me dieron parte del primer disc. Y eso es que me hicieron. Sí. Sí. Después de mi victoria de Eurovisión en el 2004, me lanzé cinco discos, cinco álbumes. Y me lanzé... Cuando estuve en Japón, me intenté lanzar mi primer disc. Un poco. Un poco. Entonces, ¿qué harás en el sábado de la noche? ¿Qué voy a hacer por la noche? Por la noche del sábado. Bueno. Pues... He hecho un trocito de la canción de Antes Muerta y Sencilla con todos los compañeros, todos sus amigos. Y... Nada. Intentaré pasármelo muy bien. Que es lo más seguro. Sí. Sí. Voy a hacer una canción de mi canción de Antes Muerta y Sencilla. Con esta canción, en realidad, en realidad, en realidad, en realidad, en realidad, voy a hacer una canción. ¿Puedes cantar para nosotros la canción de Periferente? Sí. ¿Canto un poco? Ok. Antes muerta que sencilla. Ay, qué sencilla. Ay, qué sencilla. Ay, qué sencilla. Y es la verdad porque somos así. Nos gustará la moda que nos gusta presumir. Qué mano va, qué digas tú de mí. De lunes de milenios en plástico de Paris. Thank you, María Isabel. Good luck.